Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te amas. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, Te llevarás, en un solo momento, tú me perdirás, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, y en tu vida, abrázame, como si fuera ahora la primera vez. Como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame, no quiero que te vayas. Si tú te vas, me queda en silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y mi soledad, serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, será contigo el tiempo de mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, esperé para que vuelvas, si te vas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.